A esperar lo que diga el resultado de la investigación. Esas fueron las palabras del arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Sati, luego de la denuncia por presuntos abusos sexuales contra el sacerdote John O'Reilly. Ante esta situación, el prelado pidió confianza en la investigación que también está realizando la congregación de los legionarios de Cristo. No pensemos, digamos, en que el camino humano es siempre un camino de sospecha. Pensemos, en cambio, en la confianza. ¿Estamos hablando de la legionario de Cristo, que estábamos sospechas hace bastante tiempo? No, no, bueno, bueno, es otra cosa eso, otra cosa eso. Yo no puedo decir en este momento, y no lo voy a decir, que la legión de Cristo en Chile no tenga la posibilidad de hacer una investigación adecuada. Por otra parte, la Ceremia de Educación ya recibió el informe del Colegio Cumbres sobre la denuncia contra O'Reilly, y en 48 horas tendrá que determinar si inicia un sumario administrativo. Pero la iglesia sigue la polémica. Ahora un sacerdote del pequeño Cotolengo fue denunciado por presuntos abusos sexuales en contra de un interno de 37 años con deficiencia mental. Por medio de un comunicado, el establecimiento explicó que el clérigo fue alejado de sus funciones y ya compareció ante la Fiscalía de Maipú, donde planteó su inocencia. Por otro lado, la Fiscalía Nacional entregó un mapa con las 120 investigaciones que se realizan en los distintos colegios de la región metropolitana. La zona oriente destaca con 14 denuncias en las Condes y Ñuñoa, y 22 en la Florida. Por otro lado, la zona sur tiene 48 indagatorias y 58 denuncias. La Fiscalía asegura que las altas cifras en esas comunas responde a sus densidades poblacionales. El modo operando es similar tanto en la zona oriente como en la zona sur, en los estados altos o bajos. Aquí las víctimas generalmente son víctimas en donde su agresor es un conocido, en donde hay un vínculo de confianza, en donde hay ciertas situaciones de abuso, y eso genera un espacio, un ambiente en donde se puede generar este tipo de delitos. Pero las cifras son aún más negras. Por cada denuncia por abuso, 10 son calladas. Es por eso que las autoridades llaman a acudir a la policía, pero también a ser cautos en cómo preguntar a los niños. Empecemos a preguntarle a los niños mil cosas. No quiero decir y descalificar a los niños. Los niños no mienten. Eso hay que tenerlo súper claro también. El niño no miente. Él va a responder a lo que le digan. Y si alguien fue afectuoso con ellos y todo, va a decir sí, me dio un abrazo. Y a lo mejor los adultos lo empezamos a interpretar de otra forma. Desde la ONG agregan que el proceso judicial por abuso sexual es engorroso, puesto que los pequeños tienen que declarar hasta seis veces una revictimización que esperan eliminar con el proyecto de ley que reducirá la intervención del menor a solo una. Sebastián Fuentes, CNN Chile. ¡Gracias! 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 Gracias.